Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 11, Tour de France, sexta jornada para los velocistas y por fin a Caleb Ewan se le dio un triunfo de etapa, después de tres intentos llegando tercero y una llegando segundo, llegó el día de celebrar y pasar al hall de la fama de los velocistas, pues con esta victoria el australiano de 25 años suma victoria en las tres grandes y tiene aún mucho más valor, si tenemos en cuenta que a 10 de meta su compañero de equipo Jens Koehler se salió por el costado izquierdo y Caleb Ewan tuvo que poner pie en tierra, no pasó nada pero pues obviamente perdió el impulso, tuvo que volver a conectar con el grupo y acomodarse con el tren, que desde un comienzo empezaron a tirar los hombres del Jumbo Visma, del Lotto Soudal de Caleb Ewan, el Team Sunweb llevando a Michael Matthews y por supuesto el DC Jumbo que estén buscando la segunda victoria. La etapa partía en la localidad de Albi y en 167 kilómetros llegaron a la hermosa ciudad de Toulouse, el recorrido traía dos puertos de montaña, uno de tercera categoría y uno de cuarta categoría, desde el kilómetro cero cuatro hombres estuvieron en fuga. Lilian Calmeyán del Total Direct Energy que es oriundo de la localidad donde partió hoy la etapa, pues salió también a lucir los colores de su equipo y su localía. También se sumó a la escapada Antua Pérez del Cofidis que es de la ciudad de Toulouse donde hoy finalizaba la etapa número 11. En la escapada también se sumó otro hombre del Cofidis que también ha estado presente en las fugas en esta primera semana de tour. Hablamos de Roseto y Aimee de Guén, el último en ser casado por el lote que venía persiguiendo y hoy sí no dieron chance de que esa fuga tomara mucha ventaja. Lo máximo que llegaron a estar fue a 3 minutos 10 segundos y bueno, todo el tiempo ahí expectantes porque la etapa de hoy era muy parecida a la jornada número 10 que causó tantos estragos en la general, no solamente con la caída de Landa, sino con el corte que sufrió el Education First de Rigoberto Urán, el equipo de Richie Port y el de Thibaut Pino. Si no han visto qué ocurrió en la jornada número 10, aquí les dejo el link y les aclaro por qué hablaba que la caída de Landa había sido controversial, porque hasta el momento en el que había grabado este video se hablaba de sancionar y hasta de expulsar a Romain Bardet por haber empujado a Landa, pero fue pues una situación de carrera que se sale de control. Al mismo Bardet lo empuja Warren Barguil y cuando él toca a Landa en las imágenes, que aquí abajo les dejo el video porque ustedes ya saben que por el tema de transmisión y derechos de autor, la asociación que tiene los derechos de autor del Tour de France no permite que en YouTube se compartan imágenes de video. Acá abajo les dejo el link para que lo vean. Landa es empujado por Bardet, pero es porque Barguil lo ha empujado primero y a Bardet hasta se le ve con el pie zafado del pedal, entonces no fue algo a propósito, no fue con intención de hacerle daño al corredor del Movistar, sino situación de carrera que le hizo perder a Landa dos minutos y bueno, que también hizo que se sacudiera la general, como ya lo dijimos, para corredores importantes como Thibaut Pino y Rigoberto Urán. Así que hoy todos se iban súper cuidándose de ir adelante, de llevar bien resguardado a sus líderes, cuidarse del viento porque el recorrido era demasiado similar a la jornada número 10. Caminos muy angostos, como lo que pasó con el hombre del loto Soudal, que en cualquier momento se salen porque ya es demasiado angosto y porque el lote va completamente a lo ancho que da la carretera. Faltando 29 kilómetros a Meta, se produce una caída en la que se ven implicados dos hombres, el holandés Nicky Tevstra, que abandona el Tour con fractura de clavícula. Giulio Ciccone también estuvo ahí implicado, se golpeó una rodilla y al final llegó a Meta perdiendo 12 minutos valiosos porque estaba disputando la clasificación de la montaña y la clasificación de los jóvenes. Era segundo detrás de Egan Bernal, que se salvó de milagro. En declaraciones hablaba que él vio cómo se le recostaron en el hombro y cayeron y él alcanzó a seguir y salió ilenso. Así que esto es cuestión de suerte, de saber maniobrar, pero cuando toca, toca. Nairo se vio ahí implicado, se cayó y se lastimó bastante el co-derecho. Después de la carrera, pues iba a ser evaluado por la unidad médica del Movistar, pero él dice que solo fue un golpecito, que con hielo todo baja y esperemos pues que se recupere pronto. Lo cierto es que hoy les tocó hacer un trabajo de equipo grande, tanto al Movistar como al Trek Segafredo de Richie, porque fueron los hombres que se quedaron ahí en la caída, pero hoy el pelotón pues como que supo entender y no apretó, estaban todavía distantes de meta a 29, entonces no pusieron paso tan acelerado. Lo que pasa es que cuando la caída del anda ya la carrera estaba lanzada, estaban a 12 kilómetros de meta y ahí sí no había quien pusiera freno en el acelerador porque ya iban a ir a buscando la etapa y bueno, aprovechando que atrás se habían quedado hombres importantes, como ya lo mencioné, Pinot y Rigoberto Urán. Hoy fueron más mesurados, esperaron a que volvieran a conectar y bueno, otra vez compactos llegaron a perseguir a esta fuga que fue cazada al final a 4 kilómetros de meta. Y ya en la disputa del embalaje, los hombres del Jumbo Visma que han estado súper fuertes esta primera semana, como que bajaron un poquito la guardia y esto permitió que Caleb Iwan, que es bajito de estatura, se pudiera ubicar mucho mejor, coger una mejor rueda y ganar el embalaje. Frente a Dylan Groben Ewan y Elia Viviani del Decineo Quick Step. Al cierre de esta jornada, la sexta para velocistas, solo queda una. Es decir que esta segunda semana ya terminó lo que es etapas al final con embalaje. El líder de la clasificación de los puntos continúa siendo Peter Sagan, con 73 puntos de ventaja sobre Elia Viviani. Y hasta el próximo martes, en la etapa 16, volverá a haber un encuentro para velocistas. Es decir que toda esta segunda semana va a estar Peter Sagan vistiendo el maliote verde del líder de los puntos. En la clasificación de la montaña, mañana habrá oportunidad de que los escaladores sigan sumando puntos, como Tim Willis, que su compañero de equipo Thomas de Genn, es la gran amenaza. Si mañana llega a lanzarse por su segunda victoria en escapada, pues muy seguramente podría estar arrebatándole ese maliote de Pepa. En la clasificación de los jóvenes se mantiene Egan Bernal. Y con el tiempo que perdió Yulo Chicone, le cedió el segundo lugar de esta clasificación a Henry Mark, que se ubica a 30 segundos del colombiano Egan Bernal. La clasificación por equipos, Movistar sigue de líder, con una diferencia de 1 minuto 30 sobre el Trek Segafredo. Y por supuesto la General no tuvo modificaciones de aquí hasta la contrarreloj individual. Sabremos si continúa vestida de amarillo Julian Alaphilippe. Mañana ya empezamos a acercarnos a los Pirineos. En 200 kilómetros tenemos un puerto de cuarta categoría y dos puertos de primera categoría. El perfil de esta etapa está diseñado para los fugados, ya que termina en descenso. Y también porque los favoritos muy seguramente se van a estar cuidando para lo que va a ser la contrarreloj individual, que va a ser determinante en este tour. Eso va a ser el próximo viernes. Y el sábado va a ser la gran etapa con el ascenso a Tourmalet. Así que prográmense porque lo que es viernes, sábado y domingo este Tour de Francia va a estar imperdible. Etapas decisivas y bueno, ni les quiero contar lo que va a ser la tercera semana porque allá hay pernitas. Va a haber muchísima montaña y va a ser el desquite para hombres como Nairo, como Rigo, que han perdido tiempo valioso pero que también en la montaña lo pueden recuperar. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a este canal de En la Ruta. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Recuerden amigos que durante el Giro Italia fui víctima de hackers, me bloquearon y cerraron las cuentas de Instagram y de Facebook. Así que les pido a todos los que están acá en esta comunidad de YouTube que me sigan también en las diferentes redes sociales para que estén al tanto porque pues cuando termina la etapa procuro publicarles y estar compartiendo fotos. Entonces por ahí también podemos seguir en contacto. Si usted tiene Instagram, dé una y suscríbase. Si usted tiene Twitter, lo mismo y la fanpage Carola en la Ruta. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En la Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 12 Tour de France. Seguimos en la ruta.